Que Sergio Mayer se agarró de bajada a Javier Seriani, ni más ni menos que el periodista argentino de Chisme No Like, que se la pasa gritando, ¡Vamooos! ¿Y qué habla así? Porque argentino, che. Hola, amigas y amigos de Rizos. Yo soy César y a huevo hay chismecito, porque hoy vamos a platicar de la próxima pelea del siglo, que cualquier pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se va a quedar... Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está esta onda? Como, ¿por qué se andan agarrando del chongo? ¿Quién le quiso hacer el peón a quién? Todo esto comenzó luego de que hace unos días salió a la venta el libro Emma y las otras señoras del arco, de Anabel Hernández, del que, por cierto, les hablo en nuestro chismecito anterior, el mismo en el que se mencionaba a Sergio Mayer y su esposa Isabela Camille como una de las figuras cercanas a Edgar Álvarez, la Barbie. Obviamente, en ese momento, todo el mundo se fue a preguntarle a Sergio ¿Qué te quiero, Max? ¿Por qué lo andaban mencionando ahí? Y aunque en una entrevista con los de Venga la Alegría negó todos estos vínculos con la Barbie, el que no quiso quitar el dedo del renglón fue el compinche de chismecito de la farándula de Elizabeth Stein, Javier Seriani. Pues resulta que por una cosa del destino. A Sergio le tocó viajar a Los Ángeles para un evento y ahí se vio frente a frente con uno de sus máximos detractores. ¡Vamos! El argentino de chisme no like. Sergio se encontraba en la alfombra roja del evento junto con su esposa Isabela Camille. Cuando Seriani se acercó para cuestionarlo sobre esta aparición en el libro de Anabel Hernández, sin embargo, el exdiputado se puso bastante incómodo, le blandió el dedo a Seriani y su esposa en algún momento llamó basura al argentino. Motivo suficiente para que Seriani se molestara y lo que le sigue, pues ahí frente a las cámaras señaló que había sido víctima de una agresión física por parte de Sergio, por lo que decidió llamar a la policía. ¿Y qué pasó después? Ya ha entrado en calor, encanijado y lo que le sigue, Seriani aseguró que se encargaría de poner a Sergio ante la justicia por agredirlo. Ya ven que en Estados Unidos cualquier cosita y ya están todos llamando a sus abogados, cosa que comprueba que Lucía Méndez tenía razón cuando le dijo a Madonna Y aunque Seriani dijo que a Sergio lo habían detenido, le habían puesto un ticket o un citatorio para que me entiendan por qué así dicen los gringos, o sorpresa, el ex bailarín de Garibaldi le respondió en un video asegurando que pues nunca lo detuvieron ni le pusieron ningún ticket y que no se creyeran todo lo que la gente andaba diciendo y sobre todo pues Seriani y Elisa. Me estuvo acosando, estuvo detrás de mí todo el tiempo y él era el que me estuvo acosando. No hay ninguna agresión, no hay nada, quiere protagonismo, quiere rating. Es más, cuando llegó y se me acercó, creí que era Shanique Berman. Pero claro, Seriani inmediatamente respondió, señalando que él tenía pues otros datos. Adelante con las imágenes. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo la policía? Nada, estuvimos platicando hasta nos tomamos foto. ¿Pero qué te dijeron? ¿No procede a este caso? ¿Qué pasa? Si te pusieron un ticket charlatán, charlatán. Yo creo que lo decide, ¿qué me dijeron? ¿Quién es lo que me dice? ¿Un juez? Un juez, papá. Tienen que ver las evidencias, tienen que ver los videos. Dice que no pasó nada, es un descarado, un mentiroso. Le pusieron un ticket de arresto de oficio. Señoras y señores, no se dejen mentir por este señor, es un mamarracho. Ya después de esto, Seriani y Elizabeth Stein iniciaron una transmisión de emergencia para mostrar las pruebas de que supuestamente Sergio sí había golpeado a Javier. Y así que digas que qué moquetazo, pues tampoco, pero bueno, juzguen ustedes. Y no queriendo pararle ahí, ahora amenazaron al exdiputado con una demanda ante las autoridades de Estados Unidos, con la que intentarán llevarlo a la cárcel y comparando esta agresión, con la que en su momento Eduardo Yañez cometió contra el reportero Paco Fuentes con su famoso, tú no eres el vínculo de nada, brother. Así como una demanda contra los del evento al que invitaron a Sergio y que terminaron más embarrados que un chicle a calle del centro con toda esta situación. Por su parte, a su llegada a la Ciudad de México tras el borlote que se armó, Sergio Mayer reveló que finalmente sí le pusieron el famoso ticket, por lo que, oh sorpresa, sí tendrá que comparecer ante un juez de Estados Unidos, esto el próximo 3 de marzo del 2022. Aunque él se defendió asegurando que Seriani fue quien lo acosó. Y pues, ay, Sergio, en la que te metiste y todo por corajudo. Aunque claro, si tienes ahí a Seriani picándote las costillas en medio, pues, se entiende, ¿no? ¿Ustedes no le hubieran blandeado el dedo a Seriani en la cara? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Amigas y amigos de erizos, esto fue todo por el chismecito del día de hoy. Y ni esperen sentados porque se ve que esta pelea va para largo y como dice Javier, ¡Vamos! Aunque luego ya nadie se acuerde de esto, eso es la neta. Aunque eso sí, pues, ¿a quién le vas? ¿A Sergio Papuchín Mayer tengo una bolita que me sube y me baja? O al pibe con el cabello más rubio de toda la Argentina desde Evita Perón. Yo soy César, no olviden darle like a este y todos nuestros videos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook y en TikTok donde... ¡Vamos! Con mucho chismecito. Nos vemos la próxima y adiós. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!